Música Hola chicos que tal, estas que pudieron ver en el titulo del video Estamos en lo que viene a ser un truco de dinero infinito Duplicando autosolo sin ayudas El que esta funcionando para vieja generacion de consolas Y basicamente les quiero decir que los que son de nueva generacion Si me pueden hacer el favor de probar lo que viene a ser el truco Ya que yo no he tenido tiempo de probarlo Y pues basicamente si tu no te quieres gastar el dinero probando el truco Lo que puedes hacer es simplemente hacerlo sin tunear el vehiculo Esto basicamente es para los de nueva generacion Para saber si el truco tambien esta funcionando en nueva generacion Y basicamente si tu eres de nueva generacion Simplemente lo que tienes que hacer es coger el coche de la calle Y lo tienes que llevar a lo que viene a ser los Santos Coutons Y lo tienes que tunear a tope Recordando que no lo vas a colocar ni seguro ni localizador Ya despues de que tengas el coche tuneado Simplemente lo tenemos que llevar a lo que viene a ser nuestro departamento Entonces como pueden ver ya el foco es lo que viene a ser el coche de los Santos Coutons Y lo llevo a lo que viene a ser mi departamento El cual puede ser cualquier departamento Ya que para este truco no tienes que cargar ninguna actividad Como se hacía en el anterior método Muy parecido a este ok Entonces como pueden ver yo vengo a lo que viene a ser mi departamento Que viene a ser este que le voy a marcar en lo que viene a ser el minimapa Y apenas que ustedes vean lo que viene a ser su departamento Tienen que buscar una carrera de coches La cual este cerca de lo que viene a ser su departamento Ok la que este mas cerca Para que puedan hacer el truco En mi caso es esta que es verificada por Rostar ok Entonces apenas tengo lo que viene a ser Lo que viene a ser la actividad Lo que tenemos que ser montarnos en el vehiculo Y tenemos que ir al punto de la actividad O sea de la carrera Entonces como pueden ver yo cojo el vehiculo Y voy a lo que viene a ser el lugar de la actividad Que como dije esta enfrente De lo que viene a ser mi departamento Y ya después lo que tenemos que hacer es ubicarnos enfrente De lo que viene a ser la actividad Vamos a sacar el celular Y lo que tenemos que hacer es buscar Lo que viene a ser el contacto de Gerald Y lo vamos a tener que llamar ok Y después de que hagamos esto Lo que tenemos que hacer es pedirle una actividad Y después tenemos que esperar a que nos llegue Lo que viene a ser la actividad de Gerald Lo que es en unos 5 segundos como mucho No es mucho lo que se demora Y después presidente cuando nos llegue Lo que tenemos que hacer es abrir de nuevo el móvil Y de nuevo la lista de actividades Y vamos a tener que unirnos A lo que viene a ser la actividad Que nos acabaron de entregar ok Apenas nos unamos rápidamente Nos vamos a salir Vamos a presionar el botón correspondiente En su consola Y se van a salir de lo que viene a ser la actividad ok Y después lo que tenemos que hacer Es montarnos en el vehiculo El cual queremos duplicar Vamos a dar media vuelta O en el caso de ustedes No se como van a hacer Porque cualquier actividad Simplemente lo que tenemos que hacer Es colocar el vehiculo En lo que viene a ser encima Del circulo de la actividad Y vamos a tener que bajarnos Para que automáticamente nos meta Lo que viene a ser la carrera Y después de que estemos aquí Nos volvemos a salir ok Este es un paso importante Para que el truco no funcione Y ya después lo que tenemos que hacer Es buscar el vehiculo Cerca del lugar donde reparecimos Osea cerca del lugar de la actividad Y como pueden ver aquí En mi caso respondió aquí Y simplemente lo que tenemos que hacer Es montarnos en el vehiculo Y lo vamos a tener que llevar A nuestro garaje Ok Como pueden ver El garaje está muy cerca de la actividad Y esto es bueno Para que el truco sea más sencillo Ok Pero se puede hacer en cualquier actividad Entonces como pueden ver Yo estoy entrando A lo que viene a ser el garaje Le doy a sustituir Y lo sustituyo Por lo que viene a ser este vehiculo Y ya después lo que hago Es salir De lo que viene a ser el garaje Ok Entonces apenas estemos fuera De lo que viene a ser Básicamente su garaje O nuestro garaje Lo que tenemos que hacer Es simplemente Ir a lo que viene a ser Al punto de la carrera Ok Te escupen ver Yo coloco la cámara rápida Para que no se demore mucho Y esto es básicamente Lo que tienen que hacer Es el círculo de la actividad Apenas que tengan Lo que viene a ser El círculo de la actividad Lo que tienen que hacer Es simplemente Meterse adentro Y esta vez Si hay que iniciar Lo que viene a ser La actividad Ok Vamos a dejar Los ajustes preterminados No importa los ajustes Que nos coloque Esto da igual Y simplemente Le vamos a dar a jugar Así como va Ok Apenas le vamos a jugar Rápidamente O sea No vamos a tener que Modificar absolutamente nada Lo único que hay que Modificar en lo que viene a ser La actividad Es el vehículo En el cual Básicamente lo vamos a hacer Ok El vehículo En el cual Vayamos a hacer la actividad Tiene que ser un vehículo El cual ya se ha Preterminado la carrera O sea Que no salga Nuestra propiedad O si no El truco No funcionará Y después Lo que tenemos que hacer Es esperar a que se acabe El conteo Y apenas ya podemos jugar Lo que tenemos que hacer Es abrir el móvil Y nos alista actividades Y nos vamos a salir A hacer la actividad Vamos a ver Que nos va a mandar A la nube de Rostar Y cuando ya Falcamos de lo que Viene a ser la nube de Rostar Vamos a ver Que vamos a reaparecer Montados en el vehículo Y como pueden ver Se habrá duplicado Ok Ahora les voy a mostrar Que estamos En lo que viene a ser La última actualización De consola De lo que viene a ser La origin Ok Entonces como ya dije Si tienes de nueva generación Lo que puedes hacer Es dejarme en los comentarios Si el truco De todo ha funcionado Vale No importa si no Tuna que el vehículo Esta es solamente Para probar Que el truco También está funcionando Ya que como dije Yo no puedo probarlo En nueva generación Así que básicamente Quien lo pruebe Me haría un gran favor Ok En tígeres finales Recuerda que me puedes dejar Un like Y suscribirte Para más contenido diario De G5 Online Si tienes alguna duda Me lo puedes dejar Por los comentarios Recuerda darle a favoritos Si te ha gustado Compártelo con tus amigos Para que más personas Puedan conocer Lo que viene a ser Este truco Y en tígeres finales Hasta la próxima Chao Pueden conocer ¡Suscríbete!